...nueva comisión, ¿no?, de Walter Gárbara como presidente y Daniel Panadero como vicepresidente, que lo tenemos aquí cerquita, a ver si podemos hablar un ratito con él. Bueno, algunos primeros trabajos que se realizaron, recuerdan el banco de suplentes de cáncer atlético, que era muy peligroso, ese techo de losa, que estaba muy cerca de la línea, bueno, eso fue sacado ya hace un tiempo atrás, fue todo rellenado este pozo, y bueno, están armando para ya este fin de semana, sábado con inferiores, y domingo ya recibir acento de empleo de comercio acá en local, con unos asientos nuevos, y con un pechito, un tonto, que va a estar todo inaugurado este fin de semana, bueno, como para decir, las primeras obras a la vista, que se podría decir, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces con Daniel Panadero, de Obras, si quieres, Mariano. Daniel, buen día, Gabriel Núñez te saluda. Hola. Hola, Daniel, buen día, Gabriel Núñez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día, ¿bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien, bueno, haciéndose cargo con la nueva comisión, y las primeras tareas que tienen que ver con la infraestructura, con la cancha. Sí, en realidad, hace rato empezamos, qué sé yo, la verdad que hay un montón de cosas para hacer, pero bueno, estamos abocados a lo que es la cancha, desarmamos los aleros que había de los bancos suplentes, no sé si te acordás, que eran de cemento. Sí, claro, sí, sí. Y una fosa abajo que los muchachos entraban. Gracias a Dios, en todos estos años que hemos jugado no pasó nunca nada, pero realmente era bastante peligroso. Uno nunca sabe cuándo puede pasar, ¿no? ¿Cómo? Uno nunca sabe cuándo puede pasar un tipo de, cualquier tipo de accidente, y más pensando, bueno, que este fin de semana también estarán jugando los chicos. Claro, correcto, viste, hay cada vez más chicos, se está haciendo cada vez más inferiores, y bueno, entonces, un poco también es proteger eso, y actualizarlo un poco, lo hicimos más moderno, vamos a ver, ya te irá a contar Mariano, o habrá sacado fotos de la butaca que vamos a poner, cómo van a quedar. Renovando la cancha, ¿y alguna otra obra a decir en el previo? No, 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 por el momento es cancha y gimnasio, estamos acomodando el gimnasio para habilitarlo como tiene que estar, hay que ponerle puertas antipánico y hacer toda la instalación eléctrica adecuada, y bueno, estamos un poco, eso es lo primordial, digamos, ¿no? Daniel, más allá de todas estas obras, te tengo que preguntar por el presente atlético, ¿cómo lo ven ustedes desde la comisión? Muy bien, muy bien, no, eso no, no, económicamente no hay ningún problema, estamos bien, y bueno, y trabajando como siempre, no, no, hay mucha gente, tanto de la comisión nueva que empezamos como de la comisión anterior, se han sumado todos los muchachos, así que, no, muy conformes, muy contentos. No andamos bien en el campeonato, pero no nos preocupa mucho, porque en realidad los chicos son todos de acá de Atlético, así que tratamos de trabajar mucho con las inferiores. ¿Se está proyectando a futuro, pensando más en el decagonal y el campeonato del año que viene? Qué mala suerte, se nos cortó la comunicación, César. Pero bueno, estábamos hablando con Daniel Panadero, vicepresidente del Club Atlético Villegas, contándonos de qué manera arrancó esta nueva comisión, recordamos que el Club Atlético Villegas fue uno de los primeros clubes aquí en la Liga de Fútbol de General Villegas que, bueno, hizo elecciones para elegir presidente. Ahí la retomamos. ¿Abriel? Sí, sí, sí. Daniel, se cortó. Te consultaba con respecto al fútbol, justamente, Daniel, si ustedes ya están pensando en el decagonal o en el año que viene, cómo será el torneo de la apertura. No, no, sin ninguna duda, si entramos en el decagonal, creo que va a ser otra la situación, vamos a tratar de andar mejor. Y si llegamos a semifinales o finales, ahí nos tenemos mucha fe. Así que, pero bueno, vamos tranquilos, no hay ninguna desesperación la que tenemos. Bien, y en este sentido, bueno, ¿cambió mucho la forma de jugar el técnico? ¿Se van adaptando los jugadores? Sí, eso costó, costó un poco desde el principio. Hugo tiene una manera diferente de jugar, de tocar un poco más, otro planteo de juego, y bueno, los chicos estaban acostumbrados a otro tipo de juego, y cuesta adaptarse ellos a él y él también un poco a ellos. Pero bueno, vamos en camino a eso. Se va encaminando el club de a poco, bueno, encontraron este año la posibilidad de estar a cargo de la dirigencia del club, mucho trabajo por hacer, con algunas obras, y bueno, también viendo de qué manera se acomoda el proyecto de esta nueva comisión, ¿no? Sí, 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 sin ninguna duda. La verdad que nos queda chico el proyecto, a pesar de que es grande, pero bueno, siempre nos está faltando espacio, porque con el tema del hockey, hay chicas que también quieren hacer fútbol, y no tenemos espacio, la verdad que no tenemos espacio. Estamos agrandando la cancita de atrás, también de práctica, la auxiliar, mejorando el sistema de luz y todo, y bueno, pero ahí, como te decía hoy al principio, son muchísimas las cosas que hay que ir acomodando, así que vamos paso a paso, como dijera Merlo. Bien, un año diferente este para Atlético. Sí, 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 sin ninguna duda. Vamos a tratar de mejorar todo lo que se pueda para el futuro, digamos, que quede ya para los que vengan y tratar de hacerlo de la mejor manera, y bueno, y el que venga, cuando nos vayamos nosotros, que encuentre las cosas lo mejores a posible. Daniel, muchísimas gracias por hablar con nosotros, bueno, y lo mejor para ustedes también, ¿eh? No, yo te agradezco, le agradezco a Mariano, que siempre se está acercando al club, y bueno, y todas las novedades que hay, que las lleve, las presente, ningún problema, para eso estamos, para cuando vos quieras, vos quieras, acá estamos, a disposición de todos ustedes. Y debole y sigue. ¿Cómo? Debole y sigue. Sí, 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 correcto, está bien. Así que, bueno, un saludo a toda tu audiencia, muchas gracias por todo. Por favor, hasta luego, gracias, ¿eh? Ahí estaba el vicepresidente del club atlético Villegas, bueno, contándonos de qué manera están trabajando en este año. Mariano. Acá estamos, Gabriel, la verdad que sí, se ve muy lindo como está quedando, y bueno, el fin de semana seguramente vengo a cubrir aquí el fútbol, así que estaremos publicando las fotos, cómo quedó todo bien armadito. Bueno.